Vamos a invitar a un gran amigo de Salón, uno de los grandes amigos de Salón. Nos conocemos hace muchísimo tiempo, le tomamos un gran cariño. Por favor reciban con un gran aplauso al señor Claudio Valenzuela. Bueno, y para un gran invitado, espero que una gran condición. Carne. Carne. Vuelo carne, tú haces hambre, y estoy a punto de comerte. Hambre, solo es hambre, sabes bien, que sabes muy bien. Y mi carne está a punto de hablar con tu alma, y decirle a la cara no te amo más, y a buscarme, solo carne. Carne, todo es carne, déjame pecar. Se está pudriendo el amor. Y mi carne está a punto de hablar con tu alma, y decirle a la cara no te amo más, y a buscarme, solo carne. Y mi carne está a punto de hablar con tu alma, y decirle a la cara no te amo más, y a buscarme, solo carne. Y mi carne está a punto de hablar con tu alma, y decirle a la cara no te amo más, y a buscarme, solo carne. 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 Solo carne. ¡Gracias!